Muy buen día para todos. Vayamos al área metropolitana de Cúcuta en el día de hoy, en estos 90 segundos. En el municipio del Zulia, muy buena posibilidad de llegar a la alcaldía, o Germán Ortega o el señor Fabio Flores. Los dos tienen muy buena aceptación en el municipio del Zulia y están ganándose hoy la intención de voto de los zulianos. En el municipio de Villa del Rosario, indiscutiblemente, la controversia está centrada en los tres candidatos que hay, pero tiene una muy buena opción allí en el municipio de Villa del Rosario, el doctor Mauricio Franco en primer lugar, Carlos Hernández y el doctor Pepe Ruiz. Y en el municipio de Los Patios, la disputa sigue concentrada en las dos personas que más se muestran electoralmente, Diego González y Julio Galvis. Va a ser, como dijo un amigo mío, un voto finis, sobre todo, para esta alcaldía del municipio de Los Patios. En el área metropolitana hay propuestas buenas que deben hacerse, pero los candidatos se han dedicado más a la disputa electoral y dejar de un lado las propuestas respectivas. Entre tanto, William Villamizar continúa visitando los municipios del departamento norte de Santander con muchas posibilidades ciertas de alcanzar nuevamente la gobernación del departamento. Este fin de semana estará el municipio de Cucutilla, visitará varios sectores del área metropolitana de Cúcuta y el domingo estará acompañando los candidatos en el municipio de Toledo. Buen trabajo el de William Villamizar, que cada día lo acerca más a la gobernación del departamento. Entre tanto, el empresario Genzi Miranda salió hoy en defensa de unos señalamientos que se le hicieron en la televisión nacional. La posición de Genzi Miranda, que es bastante parca pero clara, le hace saber a la opinión pública y a nosotros los periodistas, primero que es un empresario, que sí tiene obviamente unos compromisos contractuales con el municipio de Cúcuta, pero que los ha venido cumpliendo. Segundo, dice Genzi Miranda que no tiene ningún inconveniente con la justicia colombiana, que los hechos que se presentaron hace algunos años ya fueron superados y archivados como tal. Y finalmente, dice el empresario Genzi Miranda, que no está apoyando la candidatura en materia financiera del doctor Jorge Acevedo Peñalosa, que no hay ningún compromiso económico con él como lo manifestaron los medios nacionales. Se sigue acrecentando la guerra sucia en la política local. La alianza que se había previsto entre algunos candidatos a la alcaldía de Cúcuta, que no tienen la mejor opción, pero están haciendo un buen papel trabajando por la ciudad, parece ser que no se va a dar y todos van a ir hasta el final. Se mantendrán el padre Wilfredo Grajales, que tiene un buen trabajo político y tiene una buena propuesta por la ciudad de Cúcuta. Se mantendrá Charles Torres, que independientemente también ha venido haciendo un trabajo significativo, especialmente en la ciudadela de Juan Atalaya y creo que va hasta el final. Y también el doctor Jairo Cristo, que ha hecho una propuesta buena y sana sobre la educación en la ciudad de Cúcuta. Algunos pensábamos, o por lo menos en la parte política pensábamos, que iban a estar de pronto claudicando, como lo hizo David Castillo recientemente. Pues no, estarán en el tarjetón y van hasta el final por la alcaldía de Cúcuta. Y dos nombres para tener en cuenta en lo que tiene que ver con la asamblea del departamento. El del doctor Pedro Leiva, candidato de Cambio Radical, y el de Luis Eduardo Guevara, quien también es candidato para el Consejo de Cúcuta. Pedro Leiva aspira a la asamblea del departamento y Luis Eduardo Guevara al Consejo de Cúcuta. Si podemos ayudarlos, démosle una manito para que estén en la asamblea y en el Consejo de Cúcuta. Y ya para finalizar, la pregunta de cierre hoy en 90 segundos. ¿Por qué no ha vuelto a hablar el doctor Alejandro Carlos Chacón del tema de la política? ¿Al fin está 100% con el doctor Carlos Luna? ¿O tiene una partecita con Luna y otra parte donde César Rojas? Primera pregunta. Y segunda, ¿dónde está el doctor Nectariz Santos también en la parte política? Hoy los dejo con esas dos inquietudes. Nos vemos después.